...1. Milenaria del Revanso. 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 Gracias. 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 Un grupo tiene una competencia con unas características particulares, ha sido un poco irregular. Vamos a ser un poco generosos también en esta oportunidad. Las otras actitudes de ventrote, pero en el mando todas tienen a uno. Algunas otras actividades, no tienen fortaleza, no tienen aspecto. Todas se van a la alcance, pero también un poco. Y queremos verla, finalmente, más antómoda, más reputada a la hora de ejecutar este año. En este sentido, la propuesta que hace un poco mejor las cosas respecto a la comparación, con mi compañera, es la propuesta que por ser número uno, por favor, el movimiento, por favor, tiene las características, tiene la energía, tiene una fortaleza en la que se va a hacer. La propuesta número uno, la propuesta número uno, la propuesta en la que se va a hacer. La propuesta número uno, 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 la Señoras y señores, mejor potranca el proceso de adiestramiento de la gran vento que ha llegado con un piano aquí, de la sexta exposición de Quilas de Andoré, Villa de Leiva 2017, el ejemplar milenaria del remanso. Como un estallón es el de Danco Luis Castaño, la hija del milenio de Buenos Aires, pesadilla del remanso. Tiene como nuevo termo a Caciqueiro de San Fernando. Su creador, Carlos Gerabelina, sus propietarios, Freddy Manuel y Gerabelina. Presentó Carlos Andrés Pérez. La cita azul del primer lugar es la de gestar pasión de Santísimo, la hija del millonario de los guantes, el propiedad que ya es Santísimo, presentó en el abuso continuo, invitamos a Caciqueiro de los dos, para su estrella de Liga de Mila, la liga del espectáculo del primer sorte, y el propiedad que ya es de Monila, presentó a Camilo de Perdomo, y cerró el bancador con la cita marina.